Hola amigos, seguimos acá en el cementerio de Erewikin. Bueno amigos, como pueden ver, así está el ambiente de hoy, 2 de noviembre en el cementerio. Regresamos al cementerio donde anduvimos. Este día sí hay bastantes personas, ¿no? Siempre guardando las recomendaciones antes del virus. Imaginen que nos han dado este ticket. Tenemos una hora para estar acá amigos. A la hora nos van a estar sacando. Tenemos que ponernos... Debemos aprovechar lo que nos puede hacer. Tenemos que ponernos unos tiles para terminar rápido. Pero sí, miren como pueden ver. Están bastantes personas. ¿Verdad que se ve bien bonita así al cementerio? Sí, porque aquel día que venimos no estaba así. ¿Cómo? Allá están los otros chicos. ¿Y ese propio día, 2 que no habían? Sí, amigos. Ya estábamos buscando a los otros chicos porque ellos entraron primero. Entramos por grupos. Así que... Vuelta aquí ya casi llegamos. Ya llegamos, mi gente. Le vinieron a poner. Le vinieron a poner. Buenas, buenas, permiso. No me vaya a ir a asustar. Si nos encontramos ahorita arrastrando este humilde cruzista. Así es. Este es el otro grupo, amigos. Pero como entramos por grupos porque ya todos no nos iban a dejar entrar. No podemos entrar todos juntos por evitar, por la cuestión de la pandemia. Tenemos que aprovechar porque a las 11 y 20 tenemos que estar. ¿A qué edad está usted? ¿11 y 20? Nosotros a las 11 y 11. Uy, que vamos más adelante que nosotros. Si ustedes como entraron últimos me van a quedar. Sí. Mejor. Si no, los vienen a sacar de aquí. De las orejas. Sí, así lo dijeron. Si no salen, los sacamos de las orejas. Pero está bien, amigos. ¿Se pusieron la vacuna de limpieza? ¿A dónde? ¿Te la pusiste? No. Porque yo quería que vos te la pusieras. ¿Ah? ¿Qué? Ahí está poniéndola. Ahí está una muchacha. Ya vamos a venir. Ay, Dios mío. Y no duele. Yo me la voy a poner. Ah, pues sí. Miren, amigos. Ya me la puse y todavía me he cumplido un año. Ajá. ¿Un año? No, todavía no. No. Sí, ya día la pusimos, creo. Sí, la puse. Sí, ya día, pero yo no la puedo volver a poner. Miren, como pueden observar acá, hoy este día, 2 de noviembre. Muchachas. Sí, hay bastante. ¿Cómo se dice? Aquí está mi cuñado. De personas, verdad. ¿Qué se hizo la muchacha? Es bueno. No se paró. O sea que ya habían pasado por acá. Sí, una mujer también, amable. Oh. Ay, yo me cansé. Ay, yo también. Ya no vino el señor. ¿Cuál señor? Ah, ¿cómo es el señor? ¿Cuál señor? Ah, sí. Sí, ya no lo van a dejar entrar. Tal vez los muchachos vienen allí. Bueno. Ahí están unos señores, bien, señores. Van a otro modo. Miren qué bonito. Pero por allá lo dejan entrar. Aquí, no. Ahí lo están dejando. Sí. Sí. Las personas adultas no pueden entrar. Sí, porque no lo podían dejar entrar. Porque ya estoy viejito. Miren Don Will. Se la ha tirado de pintador de cruz. Y no se me cayó la toalla y la dejamos en el carro. Sí, si se la hubieras traído y todo. Mira, Stephanie. Y esa chiquita que era Stephanie anda, la vamos a ocupar. Es que esta es para limpiar menos. Un moco. Un moco. Un moco. Y vamos a traer agua. Y no trajimos. Y no trajimos. Y no trajimos. Así es que... Uy. Ay, Stephanie, un temblor. Ay. Los que estuvimos viendo anoche. Sí. Allá arriba hay como más personas, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a pintar. Le pidieron la cartilla. Sí, no la cartilla. El nick de menoridad no. Ay, no. No. Oigan, a ella le pidieron el nick de menoridad. Dije, pero como no lo trajo. Ajá. Si no es que trajiste el DUI, ¿no? Vaya hombre. Si ya renovó el DUI como siete veces. No, amigo. No. Qué falsas calumnias. Qué falsas. No, no, no. Están juzgando mal a la Stephanie. Ella está viejita. Mira. Y vos trajiste tu carnet de menoridad. ¿A dónde? Mira, vinieron a coronar. A la... Ay, sí. Miren ahí está. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Cómo se llama usted? Nelson Esaúo. Está elegido. Gracias. Van a vacunar, amigos. ¿Y usted? Esaú, ¿quién es? Ortega, vengo. Jajaja. Esperen. ¿Y por qué es un hijo de la ciudad? No vacunan niños, dicen. ¿Cómo no? En Polonia, no sé. Ah, pues es urbano. Urbano. Estos chicos se van a vacunar. ¿Cómo se llama? Wilber. Ay. Wilber o solo Wilber. No duele. No duele. ¿Ah? No duele. Es la vacuna de la influenza. Voy a dar mi nombre yo también. ¿Ah? Voy a dar mi nombre yo también. ¿Te vas a vacunar entonces? Sí. Si nos algo nos pido es porque la vacuna me ha dolido. Sí. Pero jurate que ya me voy a vacunar a mí. Ya tiene preparada la primera. Esaú. Sí, es cierto. Sí. Esaú. Voy a aprovechar. Nosotros que andamos así no podemos andar sin. Ay, a ver, lo voy a poner todo. Esaú. También. Esaú. 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 Voy a venir para mí. ¿Y usted señorita? ¿Cómo se llama? Géle. ¿Usted es? Géle. No hay ningún efecto secundario. No sé. Están preparándola, amigos. Súbretos. Porque el que sobres ya las tienen que poner. Sí. Sí. Los panes también. Que bien. Qué sentís. Realizando el brazo. 1, 2, 3, 4 ¿Qué más es eso? No, en este otro no lo voy a poner yo ¿Cuándo te la vas a poner vos? En este poquito es la del COVID En este Y ahí mismo te la vas a poner Yo creo que sí Es en el brazo que no se haga tanto movimiento Es este Vaya con él para empezar a decir A ver, aquí lo voy a agarrar Para que vean que han andado en el cementerio Dejen de pasar la brocha Que este hipote anda No les queda duda que han venido Las pantorrillas pintaditas Se ve que duele Para YouTube Eso se me quede duele Se toca hoyo Dale más, te voy a grabar No le salí Ahorita de presto Ay, santo Dios ¿Qué le salió? Una barrilada de sangre Yo creo que ya ni tiene Una barrilada de sangre ¿Qué gente tiene? No, nada Es como se ve que Como se ve que Yo que respiro para afuera ¿Cómo es? ¿Cómo es? Oye, y la gele Yo que respiro para afuera Mira, y lo grabaste cuando me puso Es que todo eso no se puede Oír mucho No, pero no se ve cuando lo va a decir No, pero no se ve cuando lo va a decir No, no se ve cuando lo va a decir No me alcanza No, no se ve cuando lo va a decir No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Es que no No No, no No Ahí si, ahí si se esturran los ojos, pero de ahí cuando van las bujas No, no duele ¿Quién va a agarrar el teléfono? Ah, ¿cuántas? Ah, sí, falta uno, falta alguien más Ya me duele el brazo, ya va a terminar Ahora va a venir ¿Tú? Te vas ahí y no vas a aprovechar, eh ¿Qué? ¿Y ahora sí vas a correr? No, pero para hacer las mejoras hay que andar vacunados Porque aquí nos estuvieron a pedir la vacuna a las muchachas Y la tarjeta es la vacuna y yo no me voy con votos No, claro, si no... ¡Qué rápido! Sí, es mejor, es bien suave vamos a cortar ahorita como se ve el punto que te pasa? me duele el brazo Helen me duele también Franfica anda bien tranquilo ya ya no le duele es lo que hace a Gita y le digo para más la otra para Toby ya me puse las 3 hasta el recuerdo bueno vamos a seguir porque la hora que nos está pasando que son 10 y 53 tenemos 20 minutos no, así va a quedar así que me quedó bueno este video amigos nos vemos en otro después hola hola amigos estamos terminando los adornos ya ya la enflorada ya terminamos casi miren venimos a enflorar y de paso nos vamos pullados todos ay mi brazo solo faltó Stephanie las niñas no dan lloronas no se la puso nosotros si nos vacunamos yo creo que ya se fueron a comer ya no ya nada este año es que no es que le guste es para protección de uno de salud de la salud tal vez no de uno sino que los de casa así que usted tiene que ser responsable de su propia salud y de los demás así que a la salida se va a vacunar oiga a la loca terminamos ya ya terminamos nuestra labor a nuestra abuela a la nena y esto es de la tía y abuela vea ya no le sirve confeti pero bueno ya ya quedamos ya terminado que bonito si ya venimos a hacer lo que teníamos que hacer ahora nos vamos a retirar porque ya nos van a venir los panes con fresco pongas en la cartera mejor bueno vamos amigos vamos vamos somos reporteros de 4 mision que vaya dicen el señor de los panes como estaba diciendo los panes allá le hablan y se fue miren no va allá le están hablando y allá va se fue y que va anda breteando los panes amigos allá le habló una persona y vamos así ha estado el ambiente acá en el cementerio se vea bien adornadito todo ya nos vamos vamos a salir pasen adelante mirele el brazo ay a mi también no a mi no esa muchacha es bien brazo no le duele el brazo si no se quiso vacunar mire llevemos a esa mujer a que se pune mire llevemos hay una candela está prendido no está apagado no aquel otro lado ah acá ya si bueno amigos pues así ha estado la violencia de de las personas que han venido a visitar a sus seres queridos que están acá pues se ve bonito hoy el cementerio hoy 2 de noviembre que es el propio día verdad de venir a enflorar nuestros seres queridos pues mira puras flores naturales ajá y maravilla pero que es uno que uno y el señor de los panes el juez no quisiera vender bueno y el señor de los panes allá le hablaban y por qué se vino allá le hablaban vengales no hayamos terminado no hayamos terminado no hayamos terminado no eso no hayamos terminado de los panes bueno que se ve bien bonito ahí el cementerio mira que bonita es si mira bonito que chingona para nuestra gente allá de nuestros hermanos lejanos se acuerdan cuando venían a los dos a visitar a sus familiares ay que bonito ella y luego se lo pusieron aquel día no estábamos no hayamos terminado 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 así que nosotros ya nos terminó nuestra labor acá y pues esperamos verdad les gusta este video del día 2 de noviembre y ahí los vemos no hayamos terminado 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 no hayamos terminado